¡En la copa! No como ando trabajando, con suerte te enteré el dinero Para ayudar a mi gente, amigos y compañeros No quiero andarme escondiendo, enemigos y el gobierno Con lo poquito que tengo, yo nunca ando presumiendo No cuento con gente armada, será porque nada debo Así es que yo nada temo, por mujeres me entretengo Y sé que soy buena gente, por radio y compañero Y que además soy sincero, demuestro ser caballero ¡Gracias! Ya que te envidiosan, si ven que otro hace dinero Buscan luego tu amistad y resultan traicioneros Unos quedan sin fortuna, otros quedan en la cárcel Otros tienen menos suerte y se van al agujero ¡Gracias! ¡Gracias!